Pues buenas tardes a todos, soy Traxum, este vídeo hace las veces un poco del diario desarrollo de esta semana que nos presentaron, pues nos dijeron que están muy agradecidos con la comunidad por el pedazo de lanzamiento que está teniendo el juego más de 100.000 jugadores diarios entre las distintas plataformas en las que ha salido, concretamente en Steam y la Microsoft Store a un precio más asequible, pero parece que al final pues bastante gente se ha ido comprando el juego y están muy contentos con el lanzamiento entonces ya están preparando el primer gran parche, que no va a ser un parche de gran centrado en contenido, por así decirlo o sea, no va a ser un parche como podamos pensarlo, 1.31 de Europa, por ejemplo, entre otras cosas y va a ser un parche pues más centrado en tres puntos importantes que ha dicho, que van a ser correcciones de bugs es decir, que los bugs gordos podemos esperar verlos arreglados en este parche, esperemos que así sea el otro punto en el que se va a centrar son asuntos de interfaz, van a mejorar la interfaz esto no sabemos a qué puede hacer referencia en concreto pero tienen idea de mejorar la interfaz y añadir cositas de calidad de vida es decir, reducir clics, facilitar información, este tipo de cosas como digo, toda esa información nos la empezarán a revelar dentro de unas semanas y el último punto en el que han dicho que se van a centrar es en introducir cosas, como han dicho, fantásticas o muy interesantes que no pudieron estar en el lanzamiento, ¿vale? y lo van a incluir en este parche que entiendo que llegaría pues a finales de mes o bien en octubre, ¿vale? supongo que en octubre veríamos el parche 1.1 así que lo que podemos esperar de este parche es correcciones de bugs, mejoras de interfaz y algunas cositas que no pudieron estar en el lanzamiento, ¿vale? vamos, o sea, voy a contaros ahora mi teoría de qué cosas pueden ser qué cosas yo he hecho en falta en Crusader Kings 3 tal como está habiendo terminado ya una partida entera y habiendo jugado varias partidas para sacar logros, etc pues lo que son un poco mis impresiones de cosas importantes que creo que faltan en el juego y bueno, empezar diciendo por supuesto que el Ruler Designer el creador de personajes está siendo desarrollado, eso está confirmado y se espera que lo introduzcan en algún parche ¿vale? podría ser este parche 1.1 pero podría llegar en el futuro, la verdad es que no tengo ni idea porque el desarrollo de esta característica comenzó a hacerse un poco antes del lanzamiento una semana o dos antes del lanzamiento así que yo no tendría muchas expectativas de que esto estuviera en la 1.1 vale una cosa también que están pidiéndose en los foros por lo que he estado leyendo bastante es que con las reglas del juego podamos hacer preselecciones de reglas es decir que tú puedas poner las reglas más o menos como tú quieras por ejemplo así y tú puedas guardar una preselección de forma que tú tuvieras aquí por ejemplo una lista con todas las preselecciones de reglas que has guardado elegirías la que quisieras para tu partida para tener las cosas ya personalizadas pues por ejemplo no quiero que maten a los jugadores quiero que haya siempre igualdad de sexos no quiero que haya invasiones mongolas etcétera ¿vale? entonces esto es algo que se está pidiendo bastante algo que parece que los jugadores quieren mucho así que probablemente acaben introduciéndolo voy a entrar ahora con un país cualquiera la verdad que me da bastante igual para contaros pues otras cositas que he pensado que se podrían retocar ¿vale? algunas son material de DLC bajo mi punto de vista y otras yo creo que sí que son más material de patch ¿vale? material de DLC por ejemplo pienso que es el tema el tema de los nómadas y las repúblicas creo que en el sentido de las repúblicas se podría introducir no un sistema comercial yo creo que se podría hacer un sistema comercial a la Cruiser Kings 2 es decir con rutas comerciales pre-hechas en las que bueno pues tuviera cierto valor conquistar provincias y ganar valor comercial así como introducir las repúblicas creo que eso estaría guay también podría aparecer la fundación de las ciudades hemos hablado en bastantes ocasiones de esto y desde luego eso es temática de DLC guay ¿vale? otro aspecto de DLC es el tema de los nómadas por supuesto y aquí voy a hacer otra pequeña incisión ¿vale? y es que los nómadas pues por supuesto tendrían que tener mecánicas propias no tiene mucho sentido que se jueguen como el resto de las tribus o como países que ya son jugables porque yo creo que el sistema de los asaltos y tal funciona bien para la parte del sur de África y para el tema de los nórdicos y tal pero yo creo que no termina de encajar con lo que fueron las hordas y en este punto quiero decir también que no sé cuáles serán vuestras impresiones de los mongoles cuando atacan los mongoles que aparte creo que están bugueados ¿vale? pero no sé cuál será vuestra opinión sobre los mongoles pero a mí me han decepcionado muchísimo ¿vale? en mis partidas siempre que han aparecido han llegado y se han estampado y no han hecho nada cuando los mongoles tendrían que ser uno de esos desafíos que te mete la partida conforme se alarga ¿vale? porque a mí personalmente una vez he estado en el año 1300 más o menos de esto que te quedan yo qué sé, 100, 150 años he conseguido el logro que me proponías caer en esa partida no consigo encontrar un motivo para seguir jugando esa partida y eso a mí pues no me termina de gustar porque pienso que ahora hablaremos un poco más de ello pero pienso que el juego no está muy preparado ahora mismo para una partida larga al fin y al cabo el juego son muchos años pero yo por ejemplo empezando en 1066 llegando a 1300 ya me quedaba sin nada que hacer que siempre te puedes poner a hacer una conquista mundial pero joder hace un poco interesante y yo creo que uno de los elementos que hacen interesante esa parte del juego es al menos las invasiones mongoras y como siempre que me aparecen se estampan y no hacen puto nada pues la verdad que me han decepcionado bastante y espero que lo retoquen ¿vale? una cosa que creo que es motivo de parche de parche grande y no de DLC es el tema naval que se introduzcan distintas unidades que se introduzcan comandantes navales que se introduzcan distintos tipos de barcos que van a encontrar a otros que se introduzcan yo que es incluso marineros probablemente o yo que sé que las ciudades portuarias te den pues eso una leva distinta que sean los marineros y los puedas destinar a los barcos y que haya batallas navales me sorprendería mucho que esto fuera material de DLC creo que es algo que debería estar en el juego disponible para todo el mundo yo creo que introducir un sistema naval debería ser gratuito ahora bien dudo mucho que lo hagan en la 1.1 como pasó con Imperator Rome que la versión 1.1 Imperator Rome rehizo el sistema naval completo aparte que creo que tiene mucho más potencial un Crusader Kings 3 que no un Crusader Kings 2 por el tema de la cantidad de ríos navegables que hay que están como muy pensados para los nórdicos en realidad o para los africanos creo que no pueden llegar a atravesar el mar realmente creo que no pueden llegar salvo que tengan la innovación de de las canoas estas de África Oriental como se llaman canoas de África Occidental efectivamente pues si tienen esta innovación creo que sí que pueden llegar a atravesarlo vale pero en general yo creo que que es más cositas órdenes sagradas inter bueno órdenes sagradas por supuesto las sectas y las órdenes a las que se metían los personajes eso ha sido totalmente eliminado se echa de menos en Crusader Kings 3 estoy totalmente de acuerdo con esto pero yo lo veo también material eso sí que lo veo material de DLC de forma expandida y más currado para todo el mundo más currado de lo que está en Crusader Kings 2 porque en Crusader Kings 2 pienso que una vez te metías en una orden o una secta jugases con quien jugases era siempre lo mismo ¿no? esa orden o esa secta entonces pienso que es algo que claramente se podría mejorar desde Crusader Kings 2 y sí que pienso que es material de DLC no creo que introduzcan eso con un parche sí que podrían introducir con un parche el sistema de los artefactos y de los inventarios de los personajes eso no veo ni un motivo por el que no no ha estado disponible en el lanzamiento del juego incluso habrá que pensar pues a veces que te puedas venir mierda que te puedas venir a la barbería de tu personaje que no la estoy viendo ahora aquí en la peluquería y yo que sé te puedas poner de casco el casco de Francia o la colonia del segundo imperio me parece un poco random bueno no lo he guardado pero lo puedes hacer ¿no? pues típica cosa que yo creo que se tendría que cambiar también pienso que se podrían introducir cosméticos que te los diesen por completar ciertos desafíos es decir por ejemplo por hacer el logro de unificar el imperio romano pues que desbloqueases por ejemplo una corona de laurel ¿no? la corona de emperador Augusto o bueno la corona de laurel que se ponían los romanos cuando los triunfos etcétera creo que moraría por ejemplo que si desbloqueases el logro de forma del imperio romano desbloqueases ese cosmético para todos los personajes y creo que ahí se puede hacer bastante trabajo ¿vale? al nivel de introducir cosméticos que obviamente los cosméticos van a venir a montones por DLC eso no lo dudéis pero bueno que podrían dar de forma gratuita entre comillas por completar ciertos hitos en el juego ¿no? por ejemplo algo muy tocho que hay en el juego es unificar los tres imperios de la India que es especialmente difícil porque te pide tener un nivel de fe de 5 estar en el máximo nivel de devoción y eso te da el título de Chakrabarti ¿vale? que es un rasgo especial que va a estar siempre entre el máximo emperador de la India y es un rasgo que está muy tocho se consigue muy tarde en la partida cuando realmente no te puede servir de mucho y está muy guapo conseguirlo entonces porque yo que sé que ya que no hay un logro relacionado con ser el Chakrabarti pues por qué no que tengas una especie de recompensa para ti como jugador para que luego tú puedas en otras partidas decir joder me saqué el Chakrabarti en aquella partida y desde entonces tengo este cosmético que mola un montón y lo tengo desbloqueado para siempre entonces pienso que eso se podría hacer ¿vale? interacciones con órdenes religiosas y mercenarios esto me ha decepcionado muchísimo y creo que es que el juego no no lo han y en este es un poco el sentido en el que digo que creo que el juego no lo han pensado mucho para el late game ¿vale? cuando avanzas mucho en la partida normalmente o sea hay partidas que se acaban fragmentando mucho pero normalmente siempre hay un imperio 2 que acaban estando muy tochos para que sean un poco tus rivales ¿no? es un poco la forma el juego que tiene de plantearte desafíos conforme se alarga la partida incluso tú como jugador tienes el gran desafío continuamente de que cada vez que se te muere el personaje tienes que luchar seguramente una o dos guerras civiles porque tu nuevo heredero pues no le quiere ni Pedro y tienes que pelear contra un montón de rebeldes entonces normalmente tú tienes mucho dinero pero no hay mercenarios suficientes ¿vale? tú puedes reclutar a todos los mercenarios y es que mirad estamos ahora en 1066 ¿vale? y pongamos que hay no sé 10.000 hombres en mercenarios puedes estar en 1300 y vas a ir habiendo unos 10.000 hombres de mercenarios ¿qué pasa? que cuando estás en 1300 tú no necesitas 1.000 hombres o sea no necesitas 10.000 hombres igual necesitas 100.000 y tienes la capacidad económica de tener 100.000 pero el juego no te ofrece la posibilidad de tener esos 100.000 hombres ¿vale? no te ofrece la posibilidad de que tú si has ahorrado mucho como monarca mueres y tienes muchísimo dinero pero no puedes sacar tropas suficientes para ganar la guerra civil y mantener la estabilidad en tu reino entonces eso me parece una gran putada y yo creo eso lo tienen que cambiar si o si si no si no introducen más mercenarios conforme se larga la partida al menos que equilibren un poco el el cómo se queda tu reino cuando muere tu tu rey porque es una locura tío las facciones de libertad que se te montan las facciones de de independencia es muy muy molesto y y realmente es lo que la gran crítica que le haría el juego ahora mismo es esa que es es que te cabreas tío o sea yo en la partida en la partida que estuve jugando en la india llegué a tener rollo todo esto vale de territorio y cada vez que se moría mi rey tenía que cederle independencia a alguien y recuperarlo todo vale entonces era como tío me tocan mucho los huevos o sea era un poco todo lo que pasaba era eso salvo que te pusieses con el enfoque de intriga de del torturador o te pusieses con el de marcial del temor natural que estaba bien y luego me diréis bueno Trax pero es que está la innovación de los condotiros italianos en late esta de aquí que duplica los mercenarios que hay en Italia y es como vale pero esto es en Italia y si quieres que Italia esté especialmente cheta de mercenarios me parece perfecto no tengo ningún problema en que en Italia haya 300.000 mercenarios no tengo absolutamente ningún problema pero que haya más mercenarios coño es que los necesitas para salvar la partida muchas veces porque es como joder tengo no sé 8.000 de oro acumulado por ejemplo y no lo puedo gastar en nada ¿sabes? y lo gastaría alegremente en mercenarios para salvar mi trono cuando tengo una guerra civil pero no puedo hacerlo así que 100% tienen que introducir más mercenarios y otra cosa que me gustaría mucho el tema de las órdenes sagradas o las órdenes militares hay cero interacción con ellas cuando en teoría tendrían que ser bastante importantes para las cruzadas para las lijadas y este tipo de cosas entonces tú al final fundas una orden militar tiene unos 2.000 soldados y sí quedan siendo 2.000 soldados para toda la partida cuando encima pues eso hay guerras cada vez más importantes este tipo de cosas entonces sí o sí tienen que introducir formas de tienen que introducir formas de interactuar con las órdenes sagradas porque les puedes pedir dinero a cambio de piedad si no me equivoco y es cierto que les cedes como una propiedad pero me gustaría joder poder ampliar esa propiedad poder darles dinero poder mandarles personajes este tipo de cosas entonces creo que ahí se tendría que hacer mucho trabajo y yo creo que eso es bastante prioritario dentro del juego porque insisto tanto las órdenes sagradas como los mercenarios es que las necesitas para sobrevivir en la partida las necesitas entonces espero que lo toquen sí o sí otra cosa que se ha esto es algo que se ha perdido el cruzader kings 2 no sé muy bien por qué es que no puedes ver el árbol de vasallos vale en cruzader kings 2 te ibas por ejemplo al al sacro imperio al emperador y tenías un botón para ver como el árbol de vasallos y se desplegaba pues con un árbol familiar vamos a poner aquí el árbol dinástico se desplegaba con un árbol familiar en el que te salía pues el emperador y debajo todos los vasallos en el orden de en función de la fuerza que tenía es decir si el duque más grande pues yo que sé si tenía 10.000 hombres te salía el primero el segundo con 9.000 etcétera entonces tú ya sabías que joder he de aliarme con el primero o el segundo para conseguir cualquier cosa entonces eso no sé muy bien por qué no lo han metido sí que está el historial de títulos que yo pensaba que no estaba me lo dijeron ayer en el streaming así que menos mal pero joder eso lo tienen que introducir de manera gratuita también y esperemos que llegue en el parche vale y finalmente lo otro que se me ocurre obviamente estaré pendiente de vuestras sugerencias lo último que se me ocurre es la posibilidad de adjuntar ejércitos la IA a veces hace lo que le sale a los huevos vale entonces me gustaría poderle decir a la inteligencia artificial que se adjunte a mi ejército o yo adjuntarme al suyo y eso tampoco sé muy bien por qué no está cuando considero que sería bastante bastante importante que esté en el juego porque a veces luchar las guerras es bastante molesto por lo que hace la inteligencia artificial y tal pero yo creo que eso se podría mejorar sin mucha duda creo que está voy a adjuntar los ejércitos en casi todos los juegos de Paradox si no en todos así que esperemos que lo introduzcan también así que nada esto es a priori las cosas que me faltan a mi incluso el King's 3 de lanzamiento algunas creo que son más prioritarias otras menos creo que el juego es bastante sólido o sea ahí no tengo ninguna duda y me lo estoy pasando de puta madre jugándolo así que nada a ver que nos acaba trayendo el Paradox 1.1 que como digo empezaremos a saber más de él dentro de unas semanas intuyo que dos por lo menos quizá tres empezaremos a saber cosas más concretas del mismo y como digo pues cosas que no pudieron estar en el lanzamiento nada más espero que os haya de utilidad de este vídeo y nos vemos en el próximo chao y nos vemos en el próximo